El video se observa cuando el joven intenta escapar pero es alcanzado por siete hombres que comenzaron a golpearlo. Luego el estudiante de 26 años pierde el equilibrio y cae, pero esto no detuvo el brutal ataque. Los hombres continuaron golpeándolo en el piso. Empecé a huir porque vi la diferencia que eran prácticamente seis, siete personas. Empecé a huir y se nota cuando los seis, siete tipos empiezan a maltratarme pues dándome golpes a la mansalva y patada y trompa por todos lados. Un familiar del joven llega en un vehículo e intenta ayudarlo pero también es agredido. Tío mío también está afectado, también lo lesionaron, no muy grave pero lo lesionaron. Los hombres logran ingresar al antejardín de su vivienda. Allí el joven cae en dos oportunidades debido a la fuerte golpiza. Mientras tanto su familiar intenta cerrar la reja para que los atacantes no ingresen. Me parece una eternidad, fue aproximadamente como unos 15, 20 minutos más o menos, pero sí fue algo bien feo, una experiencia horrible, horrible. De la casa salen varios familiares de la víctima y logran auxiliarlo. La policía detuvo a tres de los agresores pero ya fueron dejados en libertad. El brutal ataque habría ocurrido porque la víctima intentó evitar una agresión de estos hombres a dos personas. Tras la golpiza el joven recibió una incapacidad de 16 días.